Y muy buenos días chicos, chicas, que tal estáis, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, estamos de vuelta en el canal y estamos en la review de un... Bueno, vamos a jugar con un nuevo mod, el mod de... bueno, del Spider-Man, de verdad, es el mod del Spider-Man Me he descargado este mapa, este pedazo de mapa, que no sé por qué, me va como un poco laguado el Minecraft Lo estaréis viendo a 30 FPS, pero igualmente me va como muy raro, no sé, he reiniciado el ordenador, he puesto aquí y tal y cual La gráfica va al 100% prácticamente mientras me muevo, pero igualmente como que me da algún que otro lagacillo y he dicho, bueno, voy a grabarlo a 30 FPS Lo siento, lo siento, este vídeo va a ser así, pero no entiendo por qué En fin, vamos a utilizar un mod que se llama el mod de... ahí está, del Spider-Man, el mod de Grapple Hooks Tap Y tú dirás, vale, muy bonito el mod y tal, pero... ¿qué es? O sea, ¿Spider-Man en qué sentido? Pues en el sentido de que, por ejemplo, os voy a enseñar... es más, os voy a enseñar cómo se craftean Atención, atención, es más, lo tengo aquí, vamos a hacerlo en esta casa, a ver qué pone aquí Dice Subway to Airbase, vale, vamos a ir a Airbase, Subway... bueno, vamos a ir por aquí A ver, to Mindfit, no, vale, por aquí Quiero encontrar... ¿qué dice aquí? To City Templates, vale, pues aquí mismo, aquí dice to Mindfit Bueno, vamos aquí, ya, 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 no sé, creo que he salido en el mismo sitio de antes, pero bueno Ok, eh... me da igual, aquí mismo, ok, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a pillar antes de nada una crafting table ¿De acuerdo? Un chest, que se dice, esto es para guardar objetos Y, por ejemplo, lo colocamos aquí, ¿de acuerdo? Esto sería lo principal Luego, ¿qué más vamos a necesitar? Sobre todo para, si queréis craftar esto, madera Madera es importante Dispensadores, ¿cómo se craftea un dispensador? Fácil Necesitarás simplemente piedra, eh... para craftear un dispensador, eh... necesitarás un arco, un bow, ¿ves? De estos guapos, un bow Y luego necesitarás, eh... creo... ya, ya, esto ya no me acuerdo, creo que es una de redstone Así que déjadme probar, creo que esto se craftea tal que así y así te sale un dispensador Ahí lo llevas, dispensador Una vez tenemos un dispensador, eh... ¿qué necesito? Necesito un poco de piedra Ay, de madera, perdón, pero este me he equivocado No, no solo madera, necesitamos algo más Entonces, ¿qué más? Una flecha Una flecha sencilla de craftearla, lo único que necesitamos para hacer una flecha Obviamente, como todos sabéis, es un poquito de flint Un poquito de... de... ¿de qué más, tío? De flint A ver si lo encuentro Plumas, palos y flint Esto, así se hacen las flechas Haces así, pim pam, y te salen cuatro flechas en principio Ahí están Entonces, con una flecha, la madera Ahí Y un dispensador, te haces el wooden grapple Este es el básico Este es el básico Esto no tiene mucho... mucho tal, eh Simplemente, ahí está Lo lanzas y te enganchas Tiene una distancia de 7,5 metros Es nada, es una caca O sea, es como de aquí a aquí todo el rato, ¿vale? De hecho, si me pongo aquí, ya no puedo Ya no puedo ¿Veis que no puedo? ¿Ves? Es una caca Así que tú dirás, pero yo quiero algo más Para poderme enganchar y luego lo probaremos en este mapa Así que, algo más ¿Cómo se hace? Vale, pues tenemos diferentes La verdad, tenemos diferentes Tenemos un material nuevo que se llama el iridium ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer los... Vamos a hacer uno de cada, ¿ok? Uno de stone Voy a... Esto lo voy a multiplicar, ¿vale? Porque es que si no vamos a tener problemas Una de stone Otro de... De los minerales ¿Ya dónde están los minerales? Creo que es aquí No Bueno, pues nada No hay una sección de minerales Ruining Aquí Vale Iron ¿Qué más vamos a pillar? No sé Iron Oro ¿Qué te parece si pillamos un poco de... Por ejemplo, diamantes? ¿Oro he pillado? No, así lo cojo ahora Vale, vamos a mirar los otros que hay A ver Stone Iron Golden Diamond Y iridium Vale Os explicaré ahora cómo se genera el iridium Es divertido A ver Dejadme coger un poco más de hierro Un poco más de diamante Un poco más de hierro Y un poco más de hierro Y os explico cómo van... Cómo vamos a craftear estas... Estas Wooden Grapple En primer lugar Es fácil, ¿eh? No es muy complicado No requiere tampoco de mucha cosa La primera de piedra Pues como su nombre indica Es de piedra Simplemente rodeando el Wooden Grapple Con piedra Tenemos el Stone Grapple Y este llega ya a el doble Bueno, prácticamente el doble Son 12,5 metros Que esto ya es... Bueno, ¿sabes? Es decir, si lo probamos, por ejemplo Aquí donde estábamos antes Desde aquí ya te enganchas al otro En un... En un centiamen ¿Ves? Ya está Luego creo que incluso... Ahí está, ¿ves? O sea, este es... Está guapo Está guapo este ya Pero tú dirás Pero yo creo algo más Algo que me llegue lejos, lejos Redudando el de piedra Con hierro Tenemos el Iron Grapple Que son 30 metros Es decir, son casi 4 veces El de... Bueno, yo creo que son 4 veces El Wooden Grapple Por lo tanto, en principio Si hago así Ahí está Me engancha con... Este es bestia, ¿eh? Este ya no es... También se puede usar obviamente Para correr más rápido ¿Veis? Si lo enganchas, por ejemplo Esto es como un boomerang, ¿eh? Si no la enganchas Ahí está ¿Veis? O sea, se puede utilizar Para ir rapidísimo Ahí está Está guapo Ok Entonces tú dirás Pero quiero algo más Pues si quieres algo más Tendrá que ser ya el de oro El de oro Simplemente, pues rodeando El de piedra O sea, el de hierro Con oro Te saca el de oro Son 55 metros La cosa ya No es una broma Esto ya no es una broma Atención Esto no es una broma, ¿eh? Te lo digo Fíjate Fíjate O sea, fíjate Fíjate en dónde estamos Estamos haciendo el Spiderman ¡Uuuu! 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 Esto es hacer el Spiderman O sea, esto es hacer el maldito Spiderman Vale, vamos a bajar Por aquí Vale Y os enseño El siguiente El siguiente nivel ya es el de diamante Y con este ya La cosa ya cambia Son 40 ¿Eh? A ver 40 metros Es mejor el otro O sea, fijaros Fijaros Este tiene, por ejemplo Este son 15 metros O sea, 12 metros 1,9 de fuerza Y 1,2 de throwing power Vale O sea, que es mucho mayor O sea, es mucho superior el de diamante Pero si ponemos aquí hierro, por ejemplo Este se convierte a Eh, 30 metros Este tiene 40 O sea, el de oro En realidad Alcanza O sea, el de oro El de oro es mucho mejor que el de diamante Ah, pero supongo que este tiene más durabilidad Vale, vale, vale Pero bueno, yo me hago 50 de oro Antes de uno de diamante La verdad, ¿eh? Jope Bueno, lo bueno viene ahora O sea, lo bueno no, no, no No, viene ahora ¿Por qué? Porque vamos a hacer una nueva Una nueva cosa Sí, una nueva cosa Eh, que se llama iridium Tú dirás, ¿qué es iridium? Mira, iridium es básicamente Un material que se consigue con 8 bloques de hierro Y uno de diamante Y estas son 4 de iridium Iridium de este Por lo tanto necesitamos Eh... ¿Cuántos son? 16 bloques de Hierro ¿Vale? Para poder hacer Ay, muy bien Víctor Para poder hacer El grapple Que os voy a enseñar ahora En un momento Vale, haremos así Haremos así Son 8 de iridium Si ponemos 8 de iridium Con el de diamante Atención Conseguiremos el iridium grapple 75 metros 2,7 de fuerza De anclaje, digamos Y 3 de lanzamiento Por lo tanto esto ya Esto ya no es Ya no es una broma Esto ya no es una broma Esto significa que me puedo Me puedo enganchar aquí Madre mía O sea, imagínate Ahora vamos a hacer un poco El Spider-Man por aquí Por la ciudad No, no, no os penséis Que no vamos a hacer Spider-Man Me voy a poner en Survival Para que veáis Que en Survival funciona Pero genial O sea, va súper guapo Y os enseño Cómo funciona en Survival Porque está muy chulo Investigaremos un poquito La ciudad que no la he visto Entonces Bueno, y ya está Simplemente falta el creativo Pero el creativo Obviamente solo se puede sacar En creativo Este El Creative Grampo O sea, Grampo Son 200 metros Es una locura Vamos a utilizar el creativo Porque va a ser más divertido Qué guay, ¿no? Cuando se ve Es un mod de la La textura está hecha Ah, no Porque no estará hecha Para Fancy Items Ok, en fin Vamos a colocarnos en Bueno, de hecho Tendré que abrir La Open to land Sí, vale Se ha puesto en el puerto Me da igual el puerto Vale, vamos a darle aquí Al game mode 0 Y vais a ver Que va a funcionar De lujo Os digo que va a funcionar De lujo Porque Ahí está ¿Vale? O sea, fijaros en el tema De la comida Brutal No se gasta, tío O sea, no se gasta Ya verás dónde Ya verás dónde Vamos a ir a parar, ¿eh? Mira, ¿eh? ¡Bum! Raca Ok, mola Mola, mola, mola Vamos a intentar subir Por ejemplo Aquí Oye, y si lo hacemos de día Quizás Bueno, de noche mola también Me gusta más No, no ¡Uf! ¡Dios! Casi Vale, de noche me gusta A ver No, no me lo creo, tío No me lo creo, tío ¿Sabéis qué me ha pasado? Vale, me ha pasado que No he calculado bien Lo del grapple Y me he comido Ah, pero creo que hay una cosa Que se llama Eh ¿Sabes? Eh A ver Pa, 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 pa Vale, Keep Inventory Ahí lo llevo Keep Inventory True Ahí está Entonces, en principio Ahora, si por ejemplo Yo vengo aquí Y me pongo el El Game Mode Game Mode 1 Cero, perdón Uno Pillo comida Porque voy a necesitar comida Para... Bueno, no sé realmente Si voy a necesitar Pero bueno Yo pillo comida Por si acaso Vale, y ya está Nos ponemos en Game Mode 0 Y vamos a la aventura Entonces, en principio Es que fijaros Qué guapo, tío O sea, tienes que darle Un click Derecho para desengancharte Pero es que es brutal O sea, es que es Es que es brutal, tío Fíjate Estamos aquí encima Del maldito De hecho, quiero Vamos a subir Oh, vamos a subir hasta allí Arriba del todo Quiero subir hasta arriba del todo Haremos un poco Del Spider-Man O sea, tienes que ir subiendo ¿Sabes? Como te digo Es decir Poco a poco Ayudándote de los otros edificios Ahí está Ahí está O sea, siempre tienen que haber como Esto es como escalar ¿Sabes? Vale, un segundo Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, bien Hemos subido Hemos subido Estamos LOL Qué vértigo, chaval Vale, a ver Sube aquí Sube aquí Madre mía A ver Uy, uy Vale, me he columpiado aquí Hay que dejar que baje Hay que dejar que baje Creo que si me coloco justo aquí detrás A ver Déjame mirar, eh Ahí está Vale, pero no me ha subido de nada Casi, casi muero Vale En principio Estamos En lo más alto En lo más alto del mapa De hecho, déjame poner Render Distance Bestia Ahí está Y en principio Estamos en lo más alto del mapa Vamos a verlo ¡No! ¿Ese de allí es más alto? ¿Ese de allí es más alto? Vamos a Vamos allí, ¿no? ¿Qué se han creído? Vale Espérate Espérate que no es tan sencillo, eh Te digo yo que Que no es tan sencillo Qué guapo, eh El mapa por eso Tendríamos que hacer un ¡Hala! Mira, ahí se ilumina Es como que pasan coches Qué guapo Tendríamos Mira, se va iluminando por ahí Tendríamos que hacer como Un vídeo Investigando el mapa este, tío De verdad, eh Ahora sí que estamos en lo más alto Ahora sí Bueno, espérate Espérate Espérate, eh Quiero llegar A las... Ahí está A la cima ¡No! Lol, tío Lol Y se pone a llover Se pone a llover Vale, voy a morir, eh Voy a morir Si no me cae bien el grapple Voy a morir No quiero morir Vale, vale Cae bien, cae bien Vale A ver, subimos aquí Vale, yo creo que aquí Me considero ya El maldito Spiderman Así que con esto Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Espero que os guste este mod Podéis descargarlo en la descripción Que me pedo a Minecraft Que me pedo a Minecraft, chaval Lol Eh, podéis descargarlo en la descripción Y nada más Espero que os haya gustado Como os digo Muchísimo vídeo Y nos vemos Mañana con más Morí Morí Pero bueno Keep Inventory ha funcionado Creo Ostras, como se larea, eh Puesto aquí todos los chunks Y me va a implosionar en Minecraft Adiós Compañero Adiós Adiós